Si estás a los desfiles, te recomendamos lo siguiente, movilizarte en transporte público o taxi a los niños y niños con locales, gafetes de identificación, llevar suficiente agua, utilizar protector solar. Recuerda, si te quedas extraviado, busca a un agente de Policía Nacional Civil y nuestro número de emergencia es 110. Soy el agente de Policía Leish.